Música 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 ¿Dónde ocurrió? en el 24 de abril anteriormente ustedes habían tenido inconvenientes sí porque pues yo pertenezco a la junta de vecinos de allá y el muchacho muy inquieto y como parte de la junta de vecinos siempre vivía corriendo en relación a él emprendió la huida luego de cometer el hecho cuántas peñaladas